hola amigos como están les cuento que la clienta vino se los probó y están bien está bien lo que lo que corregí aquí que fue como un dedo de los míos vendrían siendo 1, 2, como 3 centímetros o 2 centímetros y medio una cosa así vamos a hacer un ajuste aquí atrás porque se recogió un poquito el talón la última vez que lo probamos y vamos a coser, ahí siempre es joven, ese ya lo tengo de coser entonces voy a terminar aquí vamos a empezar aquí porque está sin pegamento se puede manchar en una camusa de género esta así que lo cosemos acá este está más avanzado porque le corregí el volte así que lo vamos a ir terminando los dos al mismo tiempo los amigos que no saben coser pueden ir mirando aquí lo que voy haciendo es enganchar el hilo así pasarlo para el otro lado eso deja un bosón cuando yo paso el hilo ahí pasa todo ahora lo adentro un poquito y se abre la compuerta ahí puedo meter el otro hilo todo eso es rápido pero eso no se nota cuando yo lo voy haciendo cuando yo cruzo el hilo ya estoy bajando la hebra para que se abra ahí ya lo estoy tirando, así la tiro, se abre es un mecanismo bien rápido que hago ustedes también lo van a aprender por si están comenzando o no yo ya llevo alto año en esto también me costó igual que ustedes también hice embarraditas con eso yo aprendí a reparar más más invisibles de todo, de todo se se prenden esto y van llegando arreglos pero no tienen que hacerlo no hay otra manera así como les enseño ustedes tienen que hacerlo fíjense bien porque cuando traen este zapato para achicarlo ¿cómo lo van a achicar? ¿cómo van a achicar la suela? entonces se achican las piezas hasta no se ajustan un poquito más al pie con todos los videos que yo les voy haciendo van a ir entendiendo de a poquito aprendiendo con las preguntas que me hacen todo sirve, todo sirve así van aprendiendo los demás hay arreglos que se pueden demorar un minuto o dos minutos en hacerlo y también pueden haber arreglos de una hora de varios días porque uno lo va haciendo de a poco de todo van a ver aquí aquí terminamos amigos saltería cerrar esa parte y dar vuelta a la pieza ya tenemos listo el primero que se probó la señora hay que cortarle los hilitos por ahí que queden hilachas pero ya podemos medirlo está escocido ahí pero no cambian nada está en la misma posición solamente para que lo puedan ver ponemos puntita con puntita ahí y medimos hacia atrás y todo eso es achico como un dedo entonces vamos a corregir la parte del lado cuando practiquen esta reparación es bueno que lo prueben antes para que no queden errores y tengan que estar desarmando corrigen bien desde aquí de ese punto la planta le va a servir la misma también se pueden correr estas piezas a medida que vayan llegando las reparaciones van a ir aprendiendo ahora lo que les estoy enseñando es detrás es la tirita que estamos arreglando pero como era mucho le corregí un poquito el talón de un puro lado porque venía como le digo ahora están alineados estaba justo como lo quería yo de ahí lo corregí aquí hay que hacer la costura ya está más chiquitito de ahí corregimos un poquito porque si no va a quedar muy muy aglomado esa parte esta es una camusa de de género de tela no es no es sintético son materiales que van inventando las fábricas hacemos la costura hasta el final y los devolvemos aquí llegué a este punto ahora cruzo nomás y me devuelvo me devuelvo haciendo la segunda la segunda punta ahora van a poder ver el arreglo completo porque el otro día lo dejé para probarlo aquí estoy terminando amigos y vamos a continuar con el achicado del vivo el vivo que lleva para ajustar la entrada del pie aquí empezamos de largo nomás y cortamos la hebra terminamos aquí tenemos la tirita suelta si le pegamos un tironcito se va a aglomar ahí un pequeño tirón y comparamos acá más o menos era un dedito de los míos así ahí está bien eso era lo que tenemos que achicar entonces vamos a marcar acá vamos a enganchar esto al otro lado ahí lo enganchamos para dejarlo que quede la media ahí y me parece que era lo ponemos acá tiramos un poquito ahí vamos a hacer unas punta para fijar esto lo que les dije el día es una punta más larga de acá y más chiquitita adentro así ahí y más cortita adentro para que se vaya ajustando esto más larga de este lado normal al otro lado de esta manera vamos ajustando la pieza esto se hace solamente cuando se sale del tamaño hay dos reparaciones para estos tipos de asuntos o modificar esa pieza vamos a arreglar esta una de las dos le va a servir y a veces son las dos hay que corregir adelante y hay que corregir el talón ahí vamos se tiene que ir ajustando solito esto más larga la de acá más corta la de adentro aquí estamos en la última parte de la costura ¿entienden el trabajo que estoy haciendo amigos? ahí me van voy a ir viendo los mensajes si no les explico de otra manera pero solamente voy a ajustar la pieza en esta fue distinta porque son piezas de como de tela ya he hecho dos de estos hay uno de cuero que hice pero está bien atrás bien atrás bien atrás hay más de 700 videos para que puedan aprender todos los que quieran aprender a reparar aquí están los videos no tienen que andarle pidiendo a nadie que les enseñe aquí estoy yo aquí tienen un amigo para que les enseñe acuérdense que amigos hay pocos son contaditos con los dos cuando uno más los necesita nunca están los amigos verdaderos esos son los que los ayudan a ya amigos no piensen que yo tengo montanera de amigos mi único amigo es Rodrigo pero no lo vemos nunca pero por whatsapp estamos conectados ahí yo le mando un mensaje él me manda a mí fotos imágenes él está haciendo un trabajo pregunta algo oye le pregunta algo a él así lo llevamos pero amigos amigos así no hay ninguno más otros amigos de la infancia pero ya ni hablan con uno ya ni hablan con uno aquí estamos ajustando la pieza esta es más ancha esa es más tirante esta hay que ir ajustándola más ancho más angosto el lado de adentro más ancho más angosto del lado de adentro o la puntada más larga y más chiquita el lado de adentro ahí para que no se vayan a enredar más larga y más cortita adentro así se va ajustando ahora que está ajustada esta pieza amigos ya está cosida vamos doblando hacia abajo y vamos haciendo la costura así de esta manera esto lo estamos haciendo así con pura costura sin pegamento nada para no manchar nada con la manita nueva la vamos ajustando así van tirando y la van ajustando de esta manera se achica el talón si lo quieren achicar más hay que correr estas piezas para más allá pero eso se lo tengo que mostrar en otro video cuando llegue otro otro trabajo lo van a ver hay que estar atento ahí aquí vamos en esta parte del talón siempre se va ordenando y vamos cosiendo y vamos cosiendo ordenando y cosiendo para que quede bien cerrado todo esto me preguntaron si podían hacer la máquina así se puede hacer en la máquina giratoria cualquier máquina que que entre en esta parte que se va a hacer pero yo lo hago a mano y los amigos que están aprendiendo también para la terminación de este material lo doblamos porque se no hace deshilacha lo doblamos que quede esa parte oculta ahí ya lo doblamos y lo cosemos aquí ya la doblé y le agarré el borde para que no se desuelte aquí voy haciendo la terminación hago la terminación toda la línea y después voy hacia arriba no tuve que desarmar la otra costura pero algunas veces se desarmó pero aquí la vamos a cortar si está para todo en su posición ahí ya mis amigos ahí ya está lista la reparación está todo ajustado cosido está todo igual está listo para la entrega son reparaciones que se las voy a ir mostrando a poquito porque ya ya saben ya cómo se hace hasta el próximo video amigos adiós adiós